Ante Chivas, ¿qué tanto complica tu plan? Hablando de que el sábado comentaste que quizás eran de las últimas llamadas que tendía rayados para las aspiraciones que tienen hacia la liguilla. No, matemáticamente bastante, ahora el margen de error es casi nulo, así que dejar dos puntos acá en casa es doloroso, pero bueno, habrá que pensar en el que viene y en el que viene de visitante. Tony, buenas noches, Héctor Tello de ESPN. ¿Qué sensación te deja el equipo en este primer partido donde claramente en el inicio encontraron las oportunidades generadas muy verticales, fiel al estilo que pretendes y de pronto Chivas comenzó a tener la pelota? ¿Cuál fue el análisis que haces de este primer juego? Más o menos lo que esperábamos en el primer tiempo. Sí, el único juego que cometimos en el partido fue después de los 32 minutos del primer tiempo, no nos agrupa muy bien, el equipo ahí sintió el calor, sintió la dinámica del partido, y ahí tenemos que habernos agrupado un poco más para poder llegar al descanso ganando. Después del segundo tiempo fue todo nuestro, tuvimos una llegada nada más de Vegas al final, pero bueno, esto se gana con goles. Tuvimos cerca de 15 tiros a gol, en muchas llegadas por todos lados y no pudimos ganar el partido. Pero creo que con cosas para corregir, obviamente, pero este es el camino y el equipo queremos que juegue de esta manera, sí manteniendo lo que hicimos durante 28 o 29 minutos mucho más tiempo en el partido, así que esperamos poder conseguirlo con los partidos y con triunfos, que es lo que estamos buscando. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Diego Armando Medina, de tu DN. En términos generales, Tony, ¿qué es lo que más rescatas hoy de tu equipo, más allá de que no se consiguió el triunfo, y qué es lo que sí sientes o puntualizas que se debe mejorar? ¿Por qué hoy no se le pudo ganar a Luma de la Jara? Bueno, no se le pudo ganar, digamos, por un tema de puntería, por un tema de precisión a la hora de realizar las jugadas ofensivas, las terminaciones que tuvimos, que nos faltó esa precisión, y después la inteligencia y la comunicación para agruparnos mejor, entender que cuando el equipo estaba un poco cansado en el final del primer tiempo, cerrar más los espacios y ir al descanso ganando. Intentamos, con poco tiempo de trabajo, seguir presionando, y de repente en ese momento, en esos lapso que el equipo estaba un poco ahogado, iban de dos o tres, y el equipo rival encontró algunos lugares para tocar la pelota. Fueron los únicos momentos del partido que el rival tocó la pelota, y eso es para corregir. Lamentablemente en esos momentos recibimos el gol. Si nosotros hubiésemos ido al descanso, hubiese sido otro partido, pero bueno, igual creo que por lejos hicimos los méritos para ganar, ¿no? Por lejos. Pero bueno, esto se gana con gol. Víctor, por favor. Buenas noches, Toni, Víctor González de ABC Noticias. El día de tu presentación, ayer en conferencia, durante la semana, en distintas entrevistas, comentaste que no te sentías nervioso, no te sentías compresionado, que estabas disfrutando el momento. Hoy después de este empate, y pues vaya, se complica más la clasificación, ¿te sigues sintiendo igual de relajado, disfrutando el momento, o ya comienza una presión sobre ti? No, totalmente relajado. Disfrutando el momento, el trabajo se hizo bien, el resultado no, pero me parece que el equipo fue muy superior al rival. Llegada a trabajo en terminación, en predisposición, en querer jugar siempre para adelante. Así que creo que no me voy conforme por el resultado, pero sí por la entrega del equipo, y obvio con cosas para mejorar, que nosotros sabemos cuáles son, así que seguramente con el correo de los partidos la sigamos mejorando, es lo que yo pretendo para mi gusto del equipo, ¿no? Así que la sigamos mejorando con el transcurso de los partidos. José, por favor. Buenas noches, Toni. Por acá José Lleta, de Multimedios Televisión. Preguntarte dos cosas. Una, ¿te parece justo el resultado cuando imprimiste lo que viniste a hacer? Al menos lo mencionaste, vamos a tener un equipo protagonista que pueda llegar a la portería. ¿Te parece justo en ese sentido? Y por el otro lado, tu evolución del sector ofensivo, que manejaste una alineación diferente a la que se había visto en este semestre, con tres volantes y con dos delanteros. Mira, los resultados siempre digo lo mismo, siempre son justos, ¿no? Porque una vez se deja de hacer cosas o no. Ahora después, cuando vas a las estadísticas, lo que hablé ayer en la conferencia, te dije que queríamos diez remates nuestros contra cuatro en el rival. Creo que fueron más, fueron 19 contra cuatro. Entonces ahí le haces el análisis de lo que nosotros propusimos. Está hecho, nos faltó contundencia, pero el resultado siempre es justo. Siempre es justo. Porque uno cuando no logra hacer los goles, o no logra defender bien, está cometiendo errores y le da la posibilidad al rival. Así que el resultado es justo. Con respecto al dibujo del equipo, intentamos buscar variantes con diferentes jugadores. Creo que el equipo se sintió bastante cómodo, con tres volantes, uno más suelto como Poncho, después otro Charlie y dos delanteros. Después al final pasamos a la línea de cinco, con Gallardo y Lallón por fuera, con Maxi y Charlie de delantero, de enlaces y dos centros delanteros. Terminamos todos ahí, pero Chivas estaba metido muy en su área y no tuvimos la posibilidad de hacer mismo un remate al final. Pero el equipo se entregó al máximo, buscó por todos lados. Hubiera sido lindo arrancarse un tiempo ganando, con los espacios hubiera sido totalmente diferente. Pero bueno, no fuimos capaces nosotros de mantener esa ventaja y en el pecado llevamos la penitencia. Así de simple. Últimas dos preguntas, Javier. Tony, buenas noches. Javier Sánchez, todavía está acá a este lado. ¿Qué fue lo que viste en ese momento? Para decir, ¿sabes qué? Aguántame, déjame ver qué es lo que estás haciendo en el partido. ¿Qué fue lo que viste en ese momento? No, fueron los mejores cinco minutos de dos. El primer tiempo lo hizo bien, pero ahí en ese momento encontró el lugar por la izquierda y había tenido dos jugadas de gol, un de borde. Así que intentamos ver si conseguíamos el gol. Ahí tuvimos varias llegadas en esos minutos. Y por eso es que lo detuvimos. Nada más. Vimos que el gol no había encontrado un lugar en el partido, estaba haciendo daño. Entonces lo detuvimos un poquito. Última pregunta, por favor. Tantoni, Mario Numanado de Once. Ya cuando se reincorpore un grupo de Rodolfo Pizarro con el que hoy no pudiste contar, ¿crees que podría haber alguna novedad con respecto a algún ajuste de la eliminación? Y por ese lado, ¿qué te pareció el desempeño de Ponchito? El Poncho había hecho una gran semana y era normal que aguante 45. Le faltó un poco de claridad, pero es normal porque no viene jugando hace mucho. Pero lo hizo bastante bien. Se entregó, corrió. Le faltó claridad en los últimos metros. Y nada, cuando tengamos a Pizarro, seguramente lo vamos a utilizar. Veremos en la copa a quién utilizamos ni alcoholes, pero por ahí es mejor usar otro grupo y tener a este grupo para recuperarlo y trabajarlo más adelante, para darle más forma a lo que queremos nosotros. Pero Pizarro seguramente va a hacer un partido a jugar. Muchísimas gracias, buenas noches. Saludos, buenas noches.